Hola que tal mi gente y bienvenidos a la corporación musical.net La página web que está dando duro a nivel mundial Un saludo muy especial al padrino que habla Luis F. El Maestro desde Venezuela Hoy presentando en estreno exclusivo mi tema promocional Me enamore de ti Luis F. El Maestro desde Venezuela Haciendo historia a nivel mundial La corporación musical.net El espacio, la página web que une continentes, países y california Así que os saludo muy especial al padrino que lo hace posible Desde Venezuela, Luis F. El Maestro para la República Dominicana y el mundo interno ¡Yeah! ¡Pa!